Hola, mi nombre es Mónica Esquivel Reyes, tengo 29 años y vivo en Málaga, España. Estudié Ingeniería en Sistemas de Información en la Universidad Nacional de Costa Rica y tengo aproximadamente 9 años de trabajar en el área de informática. Me he desempeñado como desarrolladora de software en el área de control de calidad, en el área de DevOps, automatización de pruebas y bueno, recientemente en el liderazgo técnico de proyectos utilizando metodologías ágiles. Escogí la carrera por la gran cantidad de oportunidades laborales que ofrece. De hecho, mi actual trabajo es una oportunidad que se me dio de trabajar en España para una empresa transnacional. En los proyectos de informática se aprende muchísimo de muchas personas de diferentes edades, nacionalidades y experiencias. Me gusta muchísimo porque siempre son soluciones diferentes y bueno, siempre es un reto constante. Para mi futuro visualizo seguir en el área de liderazgo, más algo de TI a nivel corporativo, para lo cual tengo que desarrollar mis habilidades blandas y habilidades de comunicación al máximo. Me enorgullece muchísimo ver que cada vez somos más mujeres en el área de informática porque siempre tenemos mucho que ofrecer, ofrecemos diferentes perspectivas y soluciones. Y bueno, porque la informática es la carrera del futuro y hay muchísimas oportunidades en diferentes áreas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!